¿Listos? ¿Cómo está usted, señora? ¿Cómo está usted? Aquí, abogado, motivada, mañana es 6 de noviembre, tiempo del voto. Ok, ajá. Así que, no, pues, contenta de poder decirle a todos nuestros amigos que voten, que vayan a ejercer ese privilegio. Sí, pues, absolutamente, obviamente, es buena idea, porque es algo donde la gente, pues, mucha gente murieron para el derecho de poder votar, y es bueno, obviamente, exigir ese derecho para que, por lo menos para que la gente en poder tenga una idea de lo que quiere la gente, es lo que vamos a decir. Exacto. Tengan una idea más clara de lo que estamos pensando. Bueno, abogado, hablando del voto, y eso sí, quisiera que, esto no es alguien a quien yo conozco, sino que es una pregunta que me hicieron, es una hipotética, y me dijeron, pues, hágasela al abogado. Me dicen sobre esta señora, hace años, ya, ella vino y, pues, llenó su petición para una licencia, y dice que en la aplicación decía, con respecto a votar, que si quería su carnet de votación o registrarse de una sola vez. La señora dice que, pues, ella, pues, no sé, por ignorancia, por lo que usted quiera, dijo, sí, la llenó toda la información, ella nada más tenía visa, estaba de visita, tenía su número de seguro social, etcétera, etcétera. Resulta que, pues, que le llegó la tarjeta de votación, y, desde entonces, pues, ella vive con miedo, porque me dice, dice ella, como le hago, me van, van a pensar que lo hice a propósito. Ok. Bueno, a mí, obviamente, una persona que no es, obviamente, una persona que no es ciudadana de Estados Unidos no puede estar votando. So, a mí, la única cosa que voy a decir es que no esté votando, si no tiene, si le mandaron, si le mandaron, si le mandaron, la votación, el boleto, se lo mandaron por correo a ella, simplemente déjelo así, es lo que voy a decir. Ok. Pero, obviamente, porque si lo llena y lo entrega, pues, ahí puede haber un problema en el futuro. Claro. ¿Y este qué clase de delito vendría siendo si yo voto? Es un delito grave. Es un delito grave. Es una felonía. Oh, wow. Y, generalmente, la felonía conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión. So, no, no, eso no se hace. Si la persona no es ciudadana, no debería de votar. Absurdamente no. Wow, una felonía. Y es un delito grave. Delito grave. Bueno. Abogado, entonces, vamos. Gracias. Gracias por contestarnos esta pregunta tan importante. Ahora, abogado, sí quisiera que siempre que hablamos sobre la experiencia que tiene su firma. Sí. Yo soy el dueño de la práctica, pero somos dueños que trabajamos juntos y, obviamente, tenemos que coordinar mucho. Y por eso es muy importante que, y esto aplica a cualquier abogado penalista. Esto aplica a cualquier oficina de ley penalista. Es que lo que pasa muy frecuente es que personas llegan a la oficina y nos dicen, Oh, sí, tenemos corte mañana. Tengo corte mañana. No, 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 no. Los abogados tenemos nuestros horarios y los horarios se llenan rápidos, especialmente cuando es una firma grande o una firma bien conocida o una firma, pues, muy solicitada como la de nosotros. Entonces, es muy importante, es muy importante que si una persona es arrestada por haber cometido un delito, que nos den una llamada inmediatamente para pedir una cita en nuestra oficina para poder discutir la representación. No es buena idea esperar hasta el día antes de la corte para llamar, porque ahí es cuando se empiezan los conflictos de calendario. Y la razón por la que le pregunto o le preguntaba esto, abogado, es porque quiero que la gente sepa que esto es un equipo de personas. Sí, no estamos solos aquí. Y que siempre los van a atender, pase lo que pase, pero también hay que coordinarse, ¿no? Sí, y no solo eso, pero la gente también tiene que siente que hay bien pocos abogados penalistas, hay bien pocos abogados penalistas que hablan español y que se pueden comunicar con los clientes adecuadamente y que tengan la experiencia. La mayoría de los abogados que dicen que hablan español no hablan el español y muchos que hablan español no tienen la experiencia. Y nosotros en nuestra oficina no solo hablamos el español para que nos podamos comunicar bien con nuestros clientes, pero también pues tenemos experiencia de miles de casos. Como le dije antes, nosotros hemos resuelto más de 5,000 casos, que son más casos penales que cualquier otra firma de defensa penal privada aquí en el área de la bahía. Y la gente también puede confiar que nosotros podemos obtener los mejores resultados. Más de 95% de nuestros clientes han evitado sentencias de cárcel o prisión. Si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Obviamente, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente, nos puede llamar ahorita mismo, en este momento, al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Ese es el número de teléfono para hacer una pregunta aquí en la radio 1370 AM. Y la gente también tiene que recordar que estamos ahorita en vivo en nuestra página de Facebook, arroba Dr. Alex Radio, D-O-C-T-O-R, Dr. Alex Radio. Donde la gente también nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo ahorita en vivo. Y también nos olviden que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Podcast, Twitter, Snapchat, WhatsApp, donde la gente tiene mucha oportunidad de hacernos preguntas. Así que usted no deje de hacerlo. Y pues, por supuesto, queremos oír, ¿cuál es su pregunta? Porque así nos educamos todos. 408-546-7222. Y vamos a nuestro siguiente tema, abogado. Sí, sí. El uso de un BB gun. Sí, correcto. Obviamente usted sabe lo que es un BB gun. Sí, un BB gun. Esta señora, estaba leyendo, está pero preocupadísima porque su hijo estuvo jugando con un BB gun. Sí. Su hijo tiene 18 años. Adulto. Lo que sucedió, lo que sucedió es que, pues, le dio a alguien, no, esta persona o a quien le dio es otro muchacho que estaban, pues, estaban ahí todos, pues, que como jugando, digamos. Entonces, la madre de la otra persona, que, pues, resultó así como que un poco trasquilados, pues, obviamente le ha dicho que van a haber consecuencias. Entonces, yo quiero saber, en ese caso, ¿cuáles son las consecuencias de andar con un BB gun y, pues, que de repente le quede el vidrio a alguien, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son, abogados? Ok, bueno, ¿qué daño causó? ¿Qué daño causó con este BB gun? Bueno, lo que pasó, le dio en una, iba en una, como bicicleta, se cayó el muchacho de la bicicleta. Sí. Y terminó rodando, obviamente, y, pues, no quedó en muy bien estado. Se, se quebró una pierna. Y eso es lo único, gracias a Dios, lo único que terminó sucediendo, pero obvio, es el hecho de que el muchacho iba en la bicicleta y, bueno, y él jugando con el BB gun, pues, le dio. Bueno, a mí, jugando. Ok, una cosa, si simplemente estaba jugando y lo estaba apuntando directamente a la persona que eventualmente cayó, a mí necesito un poco más detalles. Estaba, bueno, sí, lo hizo con intención de darle, pues, a este muchacho y se cayera. Bueno, primero, eso es, eso primero es una violación del Código Penal, sección 245A1, que es asalto con arma mortal, porque aunque no sea una pistola actual, todavía es una arma y todavía se puede usar para causarle daño grave a alguien. O sea, todavía le pueden presentar cargos bajo el Código Penal, sección 245A1, y viendo que es un adulto, eso conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal. Y, obviamente, si el muchacho sufrió daños, si la víctima sufrió daños, hay también restitución que se le tuviera que pagar a la víctima, solo porque no es una pistola, pistola, pistola de fuego. Pero eso no quiere decir que no puede causar daño. Por ejemplo, los BB Guns, para la gente que no está muy sofisticada y no sabe mucho de las pistolas, todavía se ven como pistolas reales. Muchas de ellas se ven como pistolas reales. Y muchas veces las personas usan los BB Guns para cometer robos. Por ejemplo, una persona le saca un BB Gun a alguien y le dice, hey, dame la cartera o te mato, aunque no sea verdad. Pero si la víctima legítimamente está en peligro, siente temor por la pérdida potencial de la vida o de sufrir un daño grave, todavía le pueden presentar cargos bajo el Código Penal, sección 211, que es de robo. Si le trata de quitar propiedad y si obviamente usó el BB Gun, le van a poner un cargo adicional por usar una arma de fuego, aunque la arma no sea de verdad, porque si la víctima razonablemente pensaba que sí era de verdad, así es como lo van a tratar. Me gusta que usted nos dé la otra perspectiva. Si la víctima pensaba, bueno, está bien. Gracias, abogado, por esa respuesta. Acuérdese que usted también, amigo, puede hacer sus preguntas. Llámenos al 408-546-7222 y hágale preguntas al abogado Alexander Cross, abogado penalista. Número telefónico también es el 1-800-530-1800. Ahora, abogado, otra cosa. Esto lo he observado varias veces y desgraciadamente, pues a veces por miedo uno se queda callado. Pero noto, por ejemplo, digamos, fui a un 7-Eleven, yo estaba comprando mis cosas, pero yo alcanzaba a ver un muchacho que pues se iba metiendo cositas a su jacket, ¿no? Se iba metiendo aquí un panecito, que lo que le gustaba. De repente, pues me estaban cobrando a mí, se hizo loco, salió y pues no pagó. Ahora, yo le decía al señor, mire, no pagó, se fue. Y me decía él, déjelo, no sabe cuántos hacen lo mismo. Ahora, si alguien lo cacha, si alguien lo cachan agarrando cosas, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Nada más lo sacan, abogado, o puede el dueño de la tienda decir hasta aquí y demandarlo? Bueno, peor. Demanda es simplemente sacándole dinero a alguien, pero en este caso estamos hablando de una acusación penal. Porque el Código Penal, sección 484, hace que sea un delito, un delito menor, agarrando propiedad ajena con la intención de permanentemente privar al dueño propio de esa propiedad. Si usted lee el Código Penal, sección 484, esto conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Ahora, si el valor de los objetos es más de 950 dólares, ahí estamos hablando de una fenonía de hurto mayor bajo el Código Penal, sección 487. Y eso conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Pero es un delito, y no solo eso, pero agarrando cosas de las tiendas, lo que sea, no solo es un delito, pero es un delito de mal carácter. Y lo relevante de eso es que un delito de mal carácter para una persona que no es ciudadano de los Estados Unidos, eso resultará en la deportación, exclusión de los Estados Unidos, o que le negaran la naturalización a la persona en el futuro. O sea, cometer delitos que tienen que ver con la deshonestidad, robo, hurto, malversación de fondos, fraude, esos son delitos de mal carácter, y aunque sean clasificados como delitos menores, todavía pueden resultar en consecuencias colaterales horribles para las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos. Para la mejor de las defensas, el equipo del abogado Alexander Cross, llame usted al 1-800-530-1800. Repito, 1-800-530-1800. Ya por último, abogado, una persona ya tiene el primer DUI, digamos. Sí, primera vez por manejar bajo la influencia. Sí, y resulta pues que el fin de semana pasado, otro. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias en esta situación, abogado? Porque poquito a poco va acumulando. Depende. Si el caso viejo tiene más de 10 años, la corte va a considerar esto de nuevo como una primera ofensa de manejar bajo la influencia. Eso fuera el mismo castigo como que si fuera la primera ofensa. Pero si el caso viejo tiene menos de 10 años, eso ya va a ser clasificado como un segundo DUI. Y un segundo DUI tiene una sentencia máxima de un año en la cárcel del condado, más tener que asistir a la escuela de DUI de 18 meses para poder obtener el derecho de conducir un vehículo de nuevo. Ahora, muchas veces se puede hacer un trato con la fiscalía para que no le den cárcel a las personas, pero que simplemente le den como servicio comunitario unas multas, unas clases, libertad condicional y cosas así. Pero si una persona todavía está en libertad condicional por su primer DUI, y si una persona comete un segundo DUI durante el curso de todavía estar en aprobación por su primer DUI, eso ya se pone más serio. Porque cuando una persona viola los términos de su aprobación con cometer otra falta, en este caso otro DUI, la persona se enfrenta automáticamente a una sentencia de seis meses en la cárcel del condado simplemente por la violación de aprobación que es separado a la sentencia potencial de un año para el nuevo caso. Y muchas veces cuando una persona viola los términos de su aprobación, los jueces casi siempre están buscando algo de cárcel. Bueno, abogado, gracias por su participación, por educarnos y sobre todo por ofrecerle los servicios a nuestra comunidad. Yo me despido, pero los voy a dejar con el abogado Alexander Cross. Un millón de gracias, abogado. Adelante. Muchas gracias a usted y siempre le digo a la gente, graben este nuevo teléfono en sus celulares. Graben el nuevo teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia, cuándo la policía llega y arrestar a la gente de repente. El nuevo teléfono en nuestra oficina es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogados de defensa penal, defensa criminal y de manejar bajo la influencia. Este fue un...